Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de la resistencia Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, que te suscribas Porque de esta forma ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal Y bueno, ahora os dejo con todas estas misiones y cómo se completa cada una de ellas En primer lugar chicos, tenemos que establecer lo que viene siendo la conexión en cualquier puesto de avanzada de los 7 Es decir, todos los puestos de avanzada que se encuentran en el mapa, ¿vale? Tenemos por aquí uno, aquí arriba uno, tenemos por aquí otro, por aquí otro, etc, etc, etc Y luego chicos, nosotros en el vídeo nos dirigiremos al puesto de avanzada que se encuentra por aquí Que ahora os lo mostraré Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y nos dirigimos hacia uno de los puestos de avanzada de los 7 que se encuentra justamente en esta ubicación Los puestos de avanzada de los 7 chicos se encuentran en las mismas ubicaciones que la temporada anterior Así que chicos, eso no ha cambiado Mientras que llegamos gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre Porque de esta forma estáis ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre en la tienda de los puestos de Fortnite Y bueno gente, por lo menos en esta ubicación estamos seguros porque no hay gente de la hoy que nos quieran básicamente eliminar Y bueno, justamente vemos aquí que está este dispositivo Que pensé que debajo había alguno, pero está aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es pasar por encima Y listo A ver Ojo la voz del origen Después de esta misión lo que tenemos que hacer es visitar diferentes puestos de avanzada En total 3 con esta misión ya hemos conseguido visitar uno de ellos que se encontraba justamente aquí Ahora después chicos, os recomiendo que dirijáis al puesto de este en otra partida, ¿vale? Al que se encuentra aquí, ¿vale? Porque aquí chicos, visitáis el puesto, veáis una greta y directamente viajáis a este otro puesto de aquí Y bueno, pues ya habéis visitado los 3 puestos de avanzada Realmente no tiene ningún misterio esta misión Vamos con la siguiente En esta misión chicos, lo que tenemos que hacer es establecer conexión en aserredor abandonado En pisos picados o en carretes calurosos, ¿vale? Y en este caso chicos, me encuentro justamente en aserredor abandonado Y bueno, pues no grabé por error la imagen donde se encuentra el dispositivo Pero que sepáis que es aquí, justamente detrás del aserradero, ¿vale? Justamente en esta ubicación Y aquí, bueno, pues lo puedo enseñar más o menos en el mapa, ¿vale? Justamente aquí Bueno, aterricemos justamente aquí, en este lugar en concreto Y encontramos ya un sensor aquí, ¿vale? Como podéis ver, justamente en esta ubicación ¿Vale? Justo aquí de aserradero Así que lo colocamos Y aquí estaría chicos Vamos a colocar el siguiente gente Bien chicos, nos dirigimos a la segunda ubicación Que será, habéis explicado, otra ubicación donde tenemos que colocar básicamente pues este objeto Será justamente aquí, como podéis ver En esta zona de aquí, donde me encuentro Justo, justo aquí chicos Justo aquí Así que lo colocamos Y el segundo está colectado Nos dirigimos a carretes calurosos ahora para completar la misión Y por último chicos, nos dirigimos hacia la ubicación de carretes calurosos Que ya nos encontramos justamente aquí Y aquí encima justo habrá un nuevo sensor que colocar, ¿vale? Ojo, me está disparando la gente Llegamos aquí chicos Y lo colocamos Y listo, misión completada No, estoy seguro al 80% de que lo hice En la siguiente misión también tenemos que establecer conexión con el dispositivo En un puesto de avanzada de los 7 Ya lo he dicho chicos Justamente la ubicación aquí que os he enseñado antes Os podéis dirigir a activar Gente, llegamos a sacar cualquier dirigible Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es subirnos, ¿vale? Vale, chicos Bueno, en este caso estoy lleno de gente de la hoy Pero nos agarramos aquí y subimos rápido, ¿vale? Así, bueno, pues evitamos que nos dañe Piñamos aquí pues algo de arma Y nos dirigimos hacia la cola del dirigible, ¿vale? A ver si podemos subir por aquí Vale, por aquí subimos Por aquí venimos Y la cola está más arriba Subimos un poquito más Eliminamos pues a la hoy Que estará por aquí Y me imagino que tenemos que seguir subiendo todavía Alguien más disparando Nos quitamos a la gente de encima Y chicos, nos dirigimos a la cola, ¿vale? Como estáis viendo que estamos haciendo en el vídeo Venimos por aquí Continuamos por aquí Y no hay que hacer nada, ¿no? Y aquí, chicos Justamente pues encontramos Coloca un extractor de datos, ¿vale? Justamente aquí Y listo Por supuesto que sí Si me deslanzo me mato, ¿no? Bueno, chicos Así se completaría la misión Espero que este vídeo te haya gustado Si así, revienta ese botón de like Y suscríbete si aún no lo estás Nada más Hasta el siguiente vídeo Chau, chau